Música Bueno, a veces la gente no lo sabe, pero la admisión a una ARS es voluntaria, o sea, usted puede escoger. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que los empleadores privados escogen a quien, donde lo asegura. Y la gente cree que tiene que obedecer al jefe, es decir, tú entras a trabajar en una institución y esa institución escoge a quien tú vas a pertenecer, a que eres vas a pertenecer y te da tu carnet de seguro. Así era antes, cuando las empresas públicas y privadas contrataban a empresas, ¿no? De planes voluntarios, planes privados, y dice, bueno, tú trabajas aquí conmigo, este es el plan que nosotros tenemos, toma, este es tu carnet del seguro. Pero ahora no es así. Después que está la seguridad social, usted puede escoger la ARS a la que quiere pertenecer. De hecho, si yo pertenezco a una ARS y entro a trabajar nuevo en un sitio, bueno, pues inmediatamente se reconoce la misma ARS en la que yo estoy formando parte. En caso de que yo me sienta disgustada porque en esa ARS preguntan demasiado, porque molestan, porque no me atienden, o porque piense que en otra están dando un mejor servicio, yo tengo derecho a retirarme y hacer ese traspaso. Pero no puedo correr el riesgo de tener un espacio, digamos, de España, un espacio de fuera de norma, un espacio de limbo, sino que eso está normado. Y lo que lo norma es esta resolución que le voy a mostrar ahora y le pido al director que la comparta, la resolución emitida para regular el traspaso, ahí tienen ustedes, de la superintendencia de salud y riesgos laborales, emitió esta resolución para regular, resolución administrativa 154 del 2008, que regula el proceso de traspaso de afiliados entre ARS en el régimen contributivo. Ahí está. ¿Qué significa el régimen contributivo? Bueno, que usted es un empleado, que usted aporta, que usted, el empleador lo tiene previsto que usted esté en ese. Entonces, básicamente, establece que uno tiene derecho a traspasar, a ser beneficiario de la posibilidad de traspasarse una vez al año, cada 12 meses. Y en este caso está bastante claro que quien paga es quien recibe. El tema de las enfermedades preexistentes. En el caso de la, y aquí también se refiere, en el caso, por ejemplo, de los, y pueden venir conmigo, de las enfermedades, de alguien que tiene una enfermedad, lo sabe toda la gente que ha tenido un seguro privado, que siempre le preguntan si usted sufrió de algo, si usted sufrió de algo, si usted hubo cáncer, si su familia tuvo cáncer, y le hacen una serie de preguntas. Lo que están buscando es verificar cuánto es el riesgo. Entonces, dicen, bueno, usted no puede, nosotros no lo aceptamos en los planes privados. En el caso de las afiliaciones por la seguridad social, no hay esa discriminación. Es un tipo de discriminación que pesa mucho en el país. Hay mucha gente que si no está trabajando, y usted tiene 65 años, 60 años, a usted ni le dan empleo, ni le dan seguro. Todo el mundo pide de 25 a 35 años, buena presencia, no sé qué. Nadie está pidiendo personas de más de 60 años, difícilmente, a no ser el Estado, o gente especializada. Ese es un problema en el sentido de la oportunidad que tiene la gente. Además de que tenemos un sistema de pensiones dificilísimo. Lo primero que le pasa a un pensionado es que pierde, es que pierde la posibilidad de tener un seguro médico. Eso es una ignominia y eso hay que corregirlo. Yo veía ayer que se hizo una marcha del conglomerado de organizaciones, la coalición por una seguridad social digna. Y yo favorezco eso porque pienso que todos los que están involucrados en el tema de la seguridad social tienen que entender, tienen que comprender que aquí hay que hacer un trabajo porque se dignifique. Y obviamente cuando yo recibo el caso de ese joven, ese joven no sabe qué hacer. Y hay mucha gente que no sabe qué hacer. Hay mucha gente que no tiene información. Hay gente, y yo se los he dicho, que tiene un accidente, que camina a su trabajo y no sabe qué el aire le cubre. O sea, no tiene información. Nosotros tenemos información que no nos sirve para nada. Tenemos amores de gente que le vamos siguiendo la vida, que no nos sirven para nada. Atendemos cosas, pero realmente de ese tema poca gente habla. Y cuando llegó este joven que lo que hizo fue un traspaso y está en un proceso en el que él debe operarse ayer, me decía su médico, él debió operarse ayer. Yo espero que solucionen eso, pero quise alertarlo, quise advertirlo. Lo escribí en Twitter y he encontrado cantidad de gente que me cuenta cantidad de casos. Eso es impresionante. Me escribe, me dice, mira, porque yo tengo a mi mamá, que yo, hay una persona que me dijo que inscribió en su seguro, que es el plan básico, inscribió a su papá y a su mamá, y que solo le ha salido al papá y la mamá no. Yo no lo entiendo, porque si lo llevo a los dos juntos, es la misma situación. Ella es mamá, él es papá. ¿Cuál es el problema? O sea, vamos a verificar qué pasa ahí, pero recibí cualquier tipo de casos y de denuncias. Entonces, me alegro mucho, en este caso este joven probablemente se solucione bien rápido y él sea sometido a una cirugía que le salga bien, pero quiero decirle a la gente, cuando usted hace ese traspaso, usted nunca queda en un punto ciego. Esa resolución cubre, efectivamente, y repetimos la resolución, señor director, póngalo en la pantalla y le repito el número para el que quiera buscarla, sobre todo los estudiantes de derecho, la gente que le interesa temas de salud, los profesionales, deberían acceder al texto de la resolución que regula, literalmente regula, ahí tienen ustedes, los traspasos entre ARS en República Dominicana. Y es también como que fue una resolución, el número que tiene, aquí tenemos la resolución administrativa 0154-2008, para toda la gente. Que lo sepan, ustedes la pueden buscar, resolución 0154-2008, todas las resoluciones de Cisarril están disponibles en la página de Cisarril, y esta es una resolución de Cisarril. Pueden presentar una queja, según lo que ellos me dijeron, yo le di la identidad del joven, él no había presentado una queja, tampoco la había presentado en la DIDA, la DIDA se comunicó gracias a la DIDA, gracias a Cisarril, y a todos los actores del sistema que a esta hora de la mañana dicen estar trabajando para solucionarlo, pero eso si le pasa a otra gente, ya ustedes saben que tienen derecho a esa cobertura, eso es de ley. Hacemos este cambio, señor director, regreso de una vez, tengo más temas, hoy, Operación 13, presentaron ya acusación, lo que se lee de Discovery, que adelantaba aquí Ogla Enesia junto a Indira, Indira Vázquez desde Santiago, eso fue el lunes, creo, ¿verdad?, el lunes que lo trataron ellos, junto a cuando yo estaba haciendo la entrevista que después difundimos el martes, pues entonces trataban todos los elementos y todos los detalles, eso ocurría frente a las narices de las autoridades, y lo menos que hay es sospecha o evidencias ya de que algunas estaban profundamente comprometidas. Hacemos el cambio, regresamos de una vez.